Hola, hoy traigo para hacer una carta de profiteroles, de leonesas. Esta receta es del blog de mi amiga Sonia Bellado Santaella, es el que tiene un blog muy bonito, me encanta, hace unos dulces preciosos, buenísimos, lo más dulce de Sonia. Bueno, tengo aquí la chuleta, porque ya os digo que voy a hacerlo como ella. Y tengo aquí 200 gramos de galleta tipo digestive para hacer la base, 60 de mantequilla a temperatura ambiente, 200 de postres para fundir, de chocolate, cobertura de chocolate o fondal, un litro de nata, de nata de montar, 35% de grasa, un sobre de flan, estos de ocho raciones, cacao para decorar, y medio kilo de leonesas, yo he encontrado, bueno, de profiteroles, yo he encontrado este paquete que va en 400 gramos, pero bueno, tienen que estar congeladas, o sea que ahora mientras preparamos esto, lo voy a volver a poner en congelador, porque cuando lo pongamos aquí en la tarta, tienen que seguir congeladas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger el papel de horno, y mira Sonia, me he comprado un molde especialmente para hacer tu tarta, porque siempre compro los moldes desechables, aquellos de papel albar, pero esta tarta, esta tarta se merece un molde, ¿eh? Lo vamos a poner así, y vamos a cerrar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, aquí tengo la chuleta, es poner los 200 gramos de galletas tipo digestif, nos vamos a poner todos aquí, vamos a cerrar, y ahora me encuentro el cubilete, he estado haciendo otras recetas, y lo tengo por aquí perdido. Bueno, pues aquí está. Le vamos a poner 15 segundos, así, a ver si da 9. Vale, ahora le añadimos a mantequilla, temperatura ambiente, ya hemos dicho que son 60, y le ponemos 15 segundos, velocidad 7. bueno, ya tenemos hecha la mezcla, y ahora, y ahora lo vamos a echar, así, no estaba mucho temperatura ambiente, lo voy a poner, lo voy a poner un poquito más, lo voy a poner un poquito más, y ahora lo voy a poner un poquito más, bien. no están haciendo el cubo, la mezcla, se va a poner un poquito más a la mano, se va a poner un poquito más, y ahora está mejor. Y esa mezcla, que vamos a ver, Y esta mezcla la vamos a echar aquí, y esta mezcla la vamos a echar aquí, y vamos a chafarla para hacer la base de la tarta mismo podemos coger un vaso un vaso de cristal y vamos chafando pues no, lo voy a hacer con la mano voy a seguir chafando y cuando esté chafadita lo pongo a la nevera y seguimos con la receta bueno, ya tengo la base en la nevera y ahora echamos la nata sería un litro de nata voy a moverla un poquito cosa que yo no he hecho yo más bien no soy de pasteles soy de exoteos pero desde que conozco a Sonia pues la verdad que todos los pasteles que hago de ella me salen entonces la chica de Reus tiene una mano para los dulces lo más dulce de Sonia acordaos, lo visitáis en Facebook porque no vais a arrepentir tiene de todo y este me llamó la atención cuando vi el corte queda precioso con los procededores queda muy muy bonito vamos a mover bueno, ya tenemos esto ahora echaremos el preparado de flan y el chocolate el chocolate lo echaremos a trozos para que sea más fácil que se deshaga esperaremos y programaremos 12 minutos a 90 y velocidad 2 los dos y medio bueno, el tiempo que le hemos dado acaba de terminar ahora acabo de sacar las leonesas y vamos a echar una tercera parte de la mezcla en el molde así bueno Sonia, esto va marchando, ¿eh? ahora ponemos las leonesas los propiteroles depende de qué sitio la palada cambie están congelados y es importante que estén congelados para que no flote los iremos colocando mientras se me olvidaba para que no cuaje lo vamos a dejar así al 3 para que no cuaje durante el tiempo que tengamos esto ahora en la nevera que serán unos 10 minutos esto va a estar en marcha al 2 para que no cuaje y seguimos colocando los propiteroles estos son muy grandes para que no me van a caber bueno van a caber puntitos, ¿eh? aquí están aquí están bueno pues ahora esto va a ir al congelador bueno a la nevera 10 minutos o al congelador 5 minutos para que no flote ¿eh? y entonces bueno lo dejaremos sin tiempos durante unos 10 minutos va al congelador y luego lo acabaremos de hacer bueno lo acabo de sacar ya veis lleva 13 minutos así sin parar para que no cuaje y ahora lo que vamos a echar es esto que queda aquí encima y lo tapamos a las que bueno las que no tenemos termomix pues hay que hacer lo mismo pero en el fuego sin dejar de mover ¿eh? hace burbujitas supongo que es el cuando están congeladas bueno ahora lo que vamos a hacer es dejar que fríe un poquito y entonces luego lo ponemos a la nevera y lo tendremos unas cuantas horas ya os diré las horas porque si no tan caliente no es bueno para la nevera ¿eh? lo vamos a dejar aquí y cuando esté fríe lo meteré en la nevera y luego os enseñaré el resultado bueno aquí está la carta lleva 7 horas en la nevera entonces he tocado y está estupendamente ahora lo que voy a hacer es pasar el cuchillo porque a lo mejor ahora viene el molde pues uy está estupenda voy a probar sin el cuchillo así qué bonita qué bonita qué bonita bueno Sonia aquí tienes la tarta ahora le voy a hacer un corte y os la enseño es preciosa voy a hacer un corte y la veremos por dentro vale vamos a darle el corte voy a mojar el cuchillo este ruido que se oye es mi cafetera esto es una gozada de tarta veis la consistencia que tiene ¿no? me parece que el fail definido ha sido poner el papel de horno no, no tengo nada de impuesto eso se pone solo para bizcocho pero bueno ya los demás quedan así quedan así me va a salir y aquí la tenéis para que veáis lo bonita lo fácil que es me encanta Sonia veis mira qué bonita ahora os la enseño más de cerca y veréis que bonita muchísimas gracias Sonia vaya pastelazos que haces bueno pues hacedla porque ya habéis visto lo fácil lo fácil que es lo bonita que es ¿eh? pues venga espero que os haya gustado y como siempre pues nada hasta la próxima bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartid y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra chau chau